Y miles de viviendas en Trujillo se vieron afectadas por la interrupción de su servicio de gas natural. Todo se generó por una rotura de una tubería troncal en medio de labores de mantenimiento de la concesionaria de la carretera industrial realizada durante esta mañana. Distritos como Alto Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora y distintas urbanizaciones de la provincia de Trujillo se quedaron sin servicio de gas natural durante la mañana. La principal incomodidad de los usuarios era por la falta de una respuesta. Sin embargo, la empresa Cuavi que administra el servicio emitió un pronunciamiento donde dieron a conocer la emergencia presentada. Se produjo en el kilómetro 1 de la carretera industrial. Esto a causa de una maquinaria pesada ajena a la gestión de Cuavi que realizaba, entendemos, labores de mantenimiento en la vía. Al realizar estas labores, quizás con poca precaución, terminó afectando una red troncal que alimenta de gas natural a toda la ciudad. Esto lo que generó es que nosotros activemos nuestros planes inmediatamente. Se contuvo la fuga de gas natural, se manejó la emergencia de acuerdo a los planes de contingencia que nosotros tenemos. Sin embargo, hay un periodo entre la contención hasta la reparación para continuar con el flujo. Las labores desarrolladas en la carretera no habrían sido coordinadas y las advertencias en la zona donde están instaladas las tuberías de gas natural no habrían sido vistas por los trabajadores que estaban en el lugar, perjudicando a miles de usuarios en Trujillo. Entendemos que la empresa que estaba a cargo de estas labores es el consorcio Servivías, que tenía a su cargo la limpieza del cantarillado, por encargo de la entidad que tiene a su cargo la gestión de esta vía. Nosotros informamos a todas las entidades que pueden hacer alguna excavación que se comuniquen con nosotros. Sin embargo, aparentemente los operadores de la maquinaria realizaron esto sin previa consulta y por eso se produjo la situación. La emergencia ya se encuentra plenamente controlada, no ha habido ninguna situación que afecte a la seguridad y salud de las personas. Y como les indicó, el servicio ya se encuentra restablecido. Luego de algunas horas todo volvió a la normalidad. Sin embargo, usuarios como personas naturales y hasta negocios se vieron afectados, pues no pudieron realizar sus actividades durante la mañana. Y un forado en el tramo del canal Mochica se ha convertido en un verdadero...